San Suárez Ruz, consejera del INAIP, quien ha sido denunciada de apropiarse de 14 predios, ¿es así? Sí, 14 predios, sí. Me parece que ya está publicada una nota respecto a ustedes, ¿no? Exactamente, sí, yo la publiqué nada más que bueno, tengo entendido que el día de hoy acudieron al juzgado. Solicitamos al juez primero de control del estado de Yucatán un aseguramiento de estos 14 predios, porque, pues conforme avanzó la investigación, mis clientes se dieron cuenta, se percataron, que la consejera, Manuela San Suárez Ruz, le vendió uno de estos predios a un abogado que se llama José de Estéreo Salazar Díaz. Y esto lo hicieron con el notario Carlos Tomás Gorro, que es el mismo notario que está involucrado en la donación de los 14 predios. Sí. Entonces los hechos son muy similares y están disponiendo de los inmuebles, entonces ellos solicitaron al juez de control una audiencia para debatir en su caso un aseguramiento de estos predios. Pero se los tiene repartidos para que no se puedan seguir vendiendo, ¿sí? Entiendo. Miren, miren, en el código procesal penal de Yucatán, ahorita en el nuevo sistema de justicia penal, están llevando simultáneamente dos códigos diferentes. Sí, claro, el anterior. El penal penal de Yucatán, ya está abogado, y el código nacional de proteínas penales. La fecha en que sucedieron los hechos. El que aplica en este caso es el código de procesal penal del estado de Yucatán. Sí. Entonces, en el código procesal penal del estado de Yucatán no existen o no aparecen lo que se conoce como providencias precautorias o providencias cautelares, como si aparecen en el código nacional. Una de ellas, en el código nacional, es el embargo precautorio de bienes en un asunto o en una investigación que no esté judicializada todavía, como es este caso. Sí. Por eso no hay en el código procesal penal de Yucatán. Sí. Ojo, no estoy pidiendo un aseguramiento como acto de investigación, como erróneamente concluyó la juez de control ahorita. Y no estoy pidiendo una providencia cautelar para garantizar los derechos de la víctima. Los derechos están cuncelados por el artículo 20 constitucional y la ley general de víctimas, una ley nacional de aplicación obligatoria. Aquí la principal víctima es el señor padre de la consejera del INAIP, María Sanzón. La víctima directa, pero ella falleció. Los que están ahora, las víctimas indirectas, son sus dos hijos que son herederos universales. Ajá. Los César y María Cristina. Ellas son las víctimas indirectas. Sí, señor. Bueno. Entonces ya dice usted al juez de control, el juez de control no me concede esta providencia porque dice él que se la tenía yo que haber pedido antes al Ministerio Público, porque es el Ministerio Público quien la tiene que aplicar. Esto no es cierto. Sería cierto si se tratara de un aseguramiento de un bien mueble que me encontré por ahí, ¿verdad? Una pistola, ¿no? Lo tengo que matar a alguien o algo así. O de un inmueble en el que se están cometiendo delitos en ese momento. Sí, abogado. No es un acto de investigación, sino una providencia precautoria que no está contemplada en el Código. Porque en mi concepto, como conocedor del derecho, tiene que dictarlo a un juez, porque es un acto de molestia en los bienes del gobernado. Lo cual está previsto en el artículo 16 constitucional, cuando se la pedía al juez. Pero el juez estafó. Dijo, no, yo no soy competente. ¿Qué es el Ministerio? Que el Ministerio te la niegue. En su caso yo me pronuncio. ¿Ustedes qué sospechan entonces? Hay cierta, vamos a decir, algo raro está ocurriendo porque la señora es poderosa, está en el INAIB, tiene protección o...? No quiero afirmar eso, no quiero afirmar eso. Yo no puedo hablar mal de ninguna autoridad. Ajá. No me conoce lo contrario. Simplemente creo que la resolución del señor juez de control es ilegal, es errónea, es inconstitucional. Yo la voy a impugnar a través de un punto de amparo, ¿verdad? Ahora, eso es lo que yo creo. Sí, abogado. No quiero afirmar que hay poder de... Bueno, sin embargo, cabe señalar que si efectivamente es la señora, pues es conceder a esa información del Ministerio de Yucatán, ¿verdad? Sí. No quisiera yo aventurarme a decir, ah, le están protegiendo. Entiendo. Simplemente, lo raro del asunto, lo extraño del asunto, es que el Ministerio Público, vea usted, hay dos cartetas de investigación. En una, ella denuncia a mis clientes por estar cometiendo un supuesto fraude, dicen ellos, que porque ella reconoce en esa denuncia que tiene efectivamente, su papá le tomó los premios y luego ella se los donó a él. Reconoce todo eso. Así está en la carpeta de investigación, de la cual te oculta cuando usted la quiera ver. Sí. Bueno. Y, por otro lado, mis clientes dicen, en su denuncia, bueno, dice don César en su momento, que él esos premios se los dio a su hija porque tenía, corría riesgo de tener embargos bancarios, lo cual ella reconoce también. Bueno, y que luego él se los pidió de vuelta, que ya accedió, lo cual ella reconoce también. Pero después de que se...